En la noche de ayer tuvo lugar en el local de ensayos la Igualá de los Costaleros de la Cuadrilla del Paso de Misterio de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, con asistencia de los que la integran más los 25 aspirantes que se han presentado este año para cubrir siete bajas, por lo que la cita ha sido todo un éxito. Al inicio de la Igualá el hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita, Javier Moreno, dio la bienvenida a los asistentes y aprovechó la ocasión para recordar los actos del XXII Congreso Andaluz de Hermandades de la Sagrada Entrada en Jerusalén, que se celebrará en los Palacios de Villafranca mañana sábado 20 de enero. Por su parte el capatá, Carlos Gutiérrez, ofreció las directrices y consejos con los que desarrollar los ensayos de forma correcta, así como de la ropa y calzado adecuados. El capatá también pidió a los nuevos costaleros seriedad y puntualidad. Seguidamente, en un ambiente de hermandad y cordialidad, el capatá y su equipo de auxiliares realizaron el importantísimo proceso de realizar las mediciones a cada uno de los costaleros con el fin de colocar perfectamente a cada uno en su trabajadera, para que así realicen su trabajo adecuadamente y que eviten de esta manera lesiones derivadas de una mala medición. Una vez terminada la Igualá, se contabilizó un número total de 99 costaleros. Con la celebración de la Igualá, se inicia el calendario de ensayos, que en el caso del paso de misterio de la Borriquita, realizará un total de 5, de cara a la estación de penitencia del próximo Domingo de Ramos. El primer ensayo arrancará el jueves 1 de febrero a las 9 de la noche.